No te detendrás Tienes algo que decir, mejor dímelo ya Que no voy a sufrir pensando en que te vas No te voy a extrañar y me verás llorar Te lo juro que aunque duela Y se desangren hoy mis penas, te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia, te voy a olvidar Aunque el pañal de tus mentiras Esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya Que no voy a sufrir pensando en que te vas No te voy a extrañar y me verás llorar Te lo juro que aunque duela Y se desangren hoy mis penas, te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia, te voy a olvidar Aunque el pañal de tus mentiras Esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Y que te voy a borrar Para siempre de mi memoria Y aunque tenga que llorar Yo te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia, te voy a olvidar Aunque el pañal de tus mentiras Esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Está quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.